...número nueve, y cuando uno analiza todas y cada una de las 23 entidades territoriales que están todas aquí sentadas, todas aumentan de tipología, todas reciben recursos más que proporcionales por niño atendido de lo que estaban recibiendo en el pasado. Entonces, a título de ejemplo, Uribia pasa de la tipología 3 a la 7, por ejemplo, Guajira de 2 a la 7, Río Hacha de 1 a la 3, Santa Marta de 1 a la 4, Córdoba de 1 a la 6, Montería de 1 a 3, Magdalena de 2 a 5, San Andrés de 3 a 8, Bolívar de 2 a 5, sobre este por mencionar algunas. Hay algunas que no cambian, como Barranquilla que no cambia y Soledad que no cambia. Entonces, cuando uno mira la matrícula que estaban atendiendo en el año inmediatamente anterior y lo multiplica por estos nuevos recursos per cápita con la nueva distribución, nos da que para toda la región Caribe este año les vamos a girar casi 2.7 billones de pesos para financiar la educación aquí en la región Caribe. ¿Y eso qué significa? Un incremento del 7.38% de más recursos comparados con el año inmediatamente anterior. O sea que hay más de 4 puntos reales de crecimiento en la tipología y en los recursos que les estamos girando a usted durante este año para financiar la educación en la región Caribe. Y este es un mensaje muy importante. Aquí los recursos no les están creciendo a usted con base en el IPC del año inmediatamente anterior. No, señor. Les está creciendo en toda la región más de 4 puntos reales. Y esto es algo muy importante porque son tantas las necesidades, tantas las demandas, tantos los retos que ustedes tienen que atender que por supuesto necesitaban recursos más que proporcionales que los que iba a distribuir el gobierno nacional a las otras regiones de Colombia. Teniendo en cuenta esta situación en materia de calidad, que ese es el gran reto, esa es la gran apuesta, el Presidente de la República, la Ministra, todo el equipo del Ministerio de Educación, nuestros Secretarios de Educación, no hablamos de nada distinto de que tenemos que trabajar para transformar la calidad de la educación en nuestro país. Transformar la calidad de la educación en todos los niveles, partiendo desde la primera infancia, pasando por educación preescolar, básica y media, y llegar hasta la educación superior y de formación para el trabajo. Pues bien, nos pusimos a la tarea con todo el equipo de analizar experiencias exitosas, estudios internacionales, estudios nacionales, sistemas educativos en el mundo, distintos países de Asia, de Europa, de América Latina, en Estados Unidos, distintos municipios, instituciones educativas. ¿Qué habían hecho para mejorar su calidad? Mirar casos exitosos, qué funcionan, qué no funcionan. Y obviamente, como todo en la vida, la estrategia depende del sitio donde uno esté. Entonces ya vimos que a nivel internacional estamos de coleros, estamos en el nivel de calidad más pobre. Entonces a nivel internacional, el primer escalón es pobre, después sigue bajo, después sigue medio, después sigue bueno y después sigue muy bueno. Entonces si yo estoy en regular y quiero llegar a bueno, pues obviamente mi estrategia tiene que ser muy distinta a si yo estoy en el nivel más bajo, que es en el nivel más pobre de calidad. Y ahí es donde estamos nosotros si nos comparamos con el resto del mundo. Entonces, ¿qué han hecho esos otros sistemas que han sido exitosos mejorando calidad cuando están en el nivel más pobre? Y esto lo hemos venido discutiendo con instituciones de educación superior, con expertos, con algunos secretarios de educación, con distintos actores del sector. Y hemos llegado a la gran conclusión sobre la base de las evidencias que existen totalmente documentadas. Que la transformación de la calidad de un sector educativo se da, es en el aula de clase, se da, es a nivel de cada institución educativa. Y hay que trabajar cada institución educativa para lograr que se transforme la calidad en esa institución educativa. Y para poder que se transforme esa calidad en cada institución educativa, hay que llevar a cabo intervenciones integrales. Y esto es lo que queremos someter a consideración de ustedes hoy. Porque es que esta política la estamos construyendo con todo el sector. Y la estamos construyendo con ustedes, que son los responsables de administrar la educación en cada uno de sus municipios y en cada uno de sus departamentos. La queremos validar, queremos que la critiquen, queremos que la mejoren, queremos que la enriquezcan. De tal manera que después de que realicemos toda esta consulta que estamos haciendo con estos foros regionales y en foros especializados, podamos nosotros llegar a nuestro gran Foro Nacional de la Calidad en el mes de noviembre con una estrategia de transformación de calidad en la cual todo Colombia ha participado y donde todos nos hemos comprometido. ¿Y cuál es el principio de esa transformación de la calidad? El principio de la transformación de la calidad que se tiene que dar a nivel de una institución educativa, parte de la base de que las intervenciones en cada institución educativa tiene que ser integral. ¿Y ello qué quiere decir? ¿Cómo es que ha funcionado hoy nuestro país a nivel de las instituciones educativas? Con gran esfuerzo entonces un alcalde, un gobernador con la ayuda del ministerio o sin ayuda, arregla la sede educativa. Por allá lleva capacitación a unos docentes. A otros niños se les paga el transporte. Por allá otras escuelas, otros niños reciben alimentación escolar. Pero no hay intervención integral en cada institución educativa. Y esto parte del principio elemental. Si yo quiero cambiar la calidad en el último pueblito allá en Lorica o en Sagún o en La Guajira o en cualquiera de estos departamentos de la región Caribe, yo les tengo que llegar a esa escuelita con una atención integral. ¿Y cuál es esa atención integral? En primer lugar, el modelo educativo. Tengo yo que garantizar, o ustedes que son los responsables con la autonomía total que tienen ustedes, que es sagrada, tienen que garantizar ese rector con esos docentes que el currículo que diseñaron para esos niños, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación, es un currículo de altísima calidad. ¿Y entonces qué se necesita? Además de que el currículo que lo construyen son ustedes y no nosotros, nosotros damos unos lineamientos pero los responsables son ustedes. Tenemos que garantizar que en ese colegio haya textos, que en ese colegio haya libros, que en ese colegio haya cartillas, que en ese colegio haya guías, que para esos niños, todos esos niños tengan útiles, tengan cuadernos, tengan guías, tengan lápiz, tengan, es decir, lo mínimo vital, material pedagógico que nunca el sector educativo ha tenido. Y en eso nos comprometemos en este Ministerio de Educación Nacional. En estos próximos tres años vamos a llegar, si ustedes están de acuerdo, por supuesto, y en alianza con ustedes que son los responsables, alcaldes, gobernadores y secretarios, y si así lo aceptan y lo desean y están de acuerdo, vamos a llegar con material pedagógico de altísima calidad. ¿A dónde? A la básica primaria, a los niños de primero a quinto de primaria, en matemáticas, en lenguaje, de tal manera que hasta en el último de los colegios de más bajo rendimiento de nuestro país, que son 3.000 establecimientos educativos, ese niño, ese profesor, ese educador que está ahí, con esos niños que están al frente, tengan material pedagógico, tengan los libros, tengan los textos, que nunca en su vida el sector educativo les ha entregado. Pero obviamente eso lo deciden y lo escogen ustedes. Lo segundo, hay que transformar la gestión del desempeño. Y hay experiencias maravillosas en el sector, donde los rectores son unos líderes, son líderes no solamente de la parte administrativa, sino que son los líderes académicos, y movilizan el grupo, y motivan a esos educadores, y motivan a sus muchachitos, para que todos juntos trabajando puedan mejorar sus condiciones de aprendizaje. Entonces hay que trabajar muy fuertemente con nuestros rectores, apoyándolos, capacitándolos, generando metas conjuntamente con ellos, poniéndonos metas a nivel de cada colegio. Usted está aquí, todos vamos a trabajar para que sus niños dentro de un año lleguen allá, en materia de aprendizaje. La evaluación la vamos a cambiar. Desde ahora les cuento y les comparto. A partir del año 2012, las pruebas saber quinto y las pruebas saber noveno, se van a aplicar todos los años. Imagínense uno aplicar una política cualquiera que sea, que uno evalúa cada tres años. No, pues la siguiente evaluación ya ni que ya estamos aquí parados, y no sabemos si la estrategia de transformación que vamos a aplicar con ustedes funcionó o no. Entonces, a partir del próximo... Gracias. 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 Gracias.